Hoy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasar Unos van sonriendo, otros van muy serios Y otros van corriendo como queriendo escapar De pronto van los niños que en la esquina están Pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan Sus caritas reflejan la necesidad Y el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa sin voltear a ver A los pobres niños que no tienen que comer Algunos les dan algo pero la mayoría no da nada Y su triste mirada me hace sentir Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más perdido que el sol, más oscuro que la verdad Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Cuando tú no estás Más audiencia Cabalgos sobre sueños, innecesarios y rotos Prisionero e iluso, de esta selva cotidiana Y como hoja seca, que baja en el viento Pueblo imaginario, sobre historias de concreto Saberlo en el mar, de las cosas exactas Muy clavado en momentos, de semánticas gastadas Igual si fuera una nube, esculpida sobre el cielo Dijo insatisfecho, mis huellas sobre el invierno Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo, para atacar en un puerto Música Camino automático en una alfombra de estatus Masticando en mi mente, las verdades más abidas Y como lobo salvaje, se ha perdido su camino He llenado mis bolsillos, con escombros del destino Sabes bien que, manejo implacable, mi nave cibernética Y entre aquel laberinto, de los planetas muertos Igual si fuera la espuma, de un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo, para atacar en un puerto Música 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 Gracias por ver el video O en la estación del Metro Valderas Donde quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del Metro Valderas Ahí quedó embarrado mi corazón Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la Villa o a la San Simón Llévame a Jotirco o a Contreras Pero no me lleves hacia el Metro Valderas Allá en la estación del Metro Valderas Ahí quedó embarrada mi reputación En la estación del Metro Valderas Ahí quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del Metro Valderas Allá en la estación del Metro Valderas Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la curva o a la San Simón Llévame a Jotirco o a Contreras Pero no me lleves hacia el Metro Valderas Pero no me lleves hacia el Metro Valderas Porque ella fue donde En la estación del Metro Valderas Una bola de gente se la llevó Fue en la estación del Metro Valderas Donde quedó embarrada mi reputación Maldito gana Maldito gana Maldito gana Donde quedó embarrada mi reputación Por fin Maldito gana Y, la curva o a la San Simón Mil, Y emеп Maldito En la edad ¡Gracias! ¡Gracias! De la estación del metro Balderas ¡Ahí quedó la huella de nuestro amor! O en la estación del metro Valderas Donde quedó embarrado mi corazón O en la estación del metro Valderas Una bola de gente se la llegó Allí en la estación del metro Valderas Ahí fue donde ella se metió al talón María, has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Y has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Ya no te pinta los labios Entre bares, hoteles y trasnoche Ya está sencita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya está sencita Y ahora dices que esto a mí Y yo solo eres No te pinta los labios 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 María, desperdicias media vida María, entrena sobre dos y cien alcohol María, me dicen que andas perdida Entre drogas, entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el alcohol Has perdido el alcohol Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, te consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarme María, has perdido la dignidad Te has acostado con media ciudad Ya está sencita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya está sencita Y ahora dices que hasta mí Y yo solo eres María Es una pesadilla para sus papás Antes de los quince Perdió la virginidad Conoció el alcohol y se dejó atrapar Conoció las drogas y empezó a drogar Arrancándose la piel Destilando todo Y él Contra todo lo que no puede entender Yo le pido a Dios de todo corazón Que encuentre una mano La quiera ayudar Le ofrecí la mía No quiso tomar Le ofrecí mi amor No lo quiso aceptar Por Dios ¿Quién la podrá Salvar? Porque cada día se hunde más y más Más y más en el torbellino En ese torbellino En las drogas Y el alcohol 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 Y hace más y miedo el sol de la ciudad Ya se va siguiendo el sol de la ciudad Ya se va siguiendo el sol de la ciudad Ya se va siguiendo el sol de la ciudad Ya se va siguiendo el sol de la ciudad Ya se va siguiendo el sol de la ciudad Ya se va Que sola va Que triste va Que sola va Que sola va Que sola va Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han borrado Las bardas mojadas de brandy de rock, las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de rock, las piedras rozando tus senos Mi muñequita de hule, de plástico Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida, perdida en un vaso de alcohol De qué ideas albergas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día, pagando en esta ciudad? ¿Sabrá Dios qué dolor arrastres? No lo sé ¿Qué sentimientos abrazas en tu corazón? Las bardas mojadas de brandy de rock, las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de rock, las piedras rozando tus senos Mi muñequita de hule, de plástico Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida, esperando un gran amor ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado Los mismos que han asesinado Las mismas que también estánrando Las mismas que te han asesinado Cada vez cuando te miro me regresa aquel suspiro cuando me veo pasar Tus caderas me enloquecen, mi corazón se estremece a no poder dudar La cintura que tu tienes siempre cuando veo que vienes la quisiera abrazar Y esa forma en que me miras alegrar todos mis días son mi hermosa lindad Aquí estoy gritando que te quiero, esta noche te voy a enamorar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Y es pecado morirme por tus besos, que en tus brazos me vayan a enterrar Cada vez que estoy dormido sueño que tú estás conmigo y no quiero despertar Yo no sé lo que me pasa cuando llego hasta tu casa y no te puedo besar Cuando pienso en tu mirada o esa dulce cacajada no me puedo aguantar Y a tu lado esa alegría quisiera que fueras mía o mi hermosa lindad Aquí estoy gritando que te quiero y esta noche te voy a enamorar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Si es pecado morirme por tus besos que en tus brazos me vayan a enterrar Solo yo Solo cenizas quedaron de aquella nuestra historia de amor Estigmas que en el viento volaron sin dejar ni una huella El recuerdo quedó Así fue nuestra historia de amor Así fue que se desvaneció Sin pensarlo en un cerrar de ojos Solo el recuerdo quedó Yes, yes No puede ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa y aunque soy la misma tuerga que han negado tus ojos sé que tengo tiempo para atacar en un puerto. Música Camino automático en un puerto. Música Y aunque soy la misma tuerga que han negado tus ojos sé que no tengo tiempo para atacar en un puerto. Música Música Ella existió Esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Música 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 Yo me estoy orando, por tu amor lo vivo hoy A mis amigos les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por tu amor, mírame, escúchame Por tu amor, quédeme, no seas cruel Las ocho van a sonar, a mi mente vuelves a llegar Estoy cansada de esta situación, de noches largas y desolación Por tu amor, mírame, escúchame Por tu amor, quédeme, no seas cruel Por tu amor, quédeme, no seas cruel Mientras yo estoy orando, tú eres feliz Me la paso suplicando, ni me acuerdas de tu amor Mírame, escúchame Quédeme, no seas cruel Por tu amor, estoy orando, por tu amor lo vivo hoy A mis amigos les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por tu amor, estoy orando, por tu amor lo vivo hoy A mis amigos les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por tu amor, estoy orando, por tu amor lo vivo hoy A mis amigos les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por tu amor, estoy orando, por tu amor lo vivo hoy Por tu amor, estoy orando, por tu amor lo vivo hoy Tú eres como un sueño Tú eres como un sueño, y yo tan solo soy un hombre soñado Tú eres como un sueño, y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso, nunca los ojos quisiera volver a ti Soñando, así es como quiero vivir Viajando, viajando en la noche, en la oscuridad Tú eres, que escape de la realidad Tú eres como un sueño, y yo tan solo soy un hombre soñado Tú eres como un sueño, y de ese sueño nunca quiero despertar No quiero No quiero Por eso, nunca los ojos quisiera volver a ti Ya nunca los ojos quisiera volver a ti Ya nunca los quiero recordar Ya nunca los quiero recordar Ya nunca los quiero recordar ¿Qué importa? Que el mundo de la cara es recordar ¿Qué más da? No quiero recordar 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 Y que su vida la iba a perder Nunca pensé ya que sería el final Que aquella mala se lo iba a llevar Nunca pensé ya que no iba a volver Y que su vida la iba a perder Nunca pensé ya que sería el final Y que la muerte se lo iba a llevar Oh 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 Se acercó el día, el tiempo llegó El cabrín daba rumbo a su camión Que la muerte apareció, una tronca se acercó Sacaron el arma sin explicación Y a quemar ropa, cuente todo Matando esa ilusión Matando aquel sueño Los mire en su casa, su padre y papá Él no se imagina la triste realidad Que Edgar no volverá Ya nunca jamás Ya nunca jamás Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida la iba a perder Nunca pensó ella que sería el final Que aquella bala lo fuera a matar Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida se iba a comer Nunca pensó ella que sería el final Y que la muerte se lo iba a llevar Oh 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 ¡Suscríbete al canal!